Gracias a Internet, nuestro mundo se ha convertido en una tienda global en la que puedes comprar lo que quieras desde donde estés. Tecnología, música, libros y hasta ropa, a tan solo unos clics. Lo único que necesitas es tener una tarjeta. Pero, ¿y si no la tienes? No importa, porque en Bancolombia ya tienes la tarjeta de crédito e-card, con la que podrás comprar lo que quieras, cuando quieras. ¿Qué es la tarjeta e-card? Es una tarjeta de crédito 100% virtual para comprar por Internet, que puedes solicitar al tener una tarjeta de crédito activa con Bancolombia. Fácil, porque no necesitas llenar formularios o hacer filas. La solicitas a través de nuestra sucursal virtual Personas y la puedes usar de una. Sencilla, porque no requieres estudio de crédito. El cupo de tu tarjeta e-card será correspondiente al 10% del cupo de la tarjeta de crédito que ya tienes activa. Te da gusto, porque acumulas una milla por cada dos dólares facturados en todas las compras que realices. Y obtienes un 20% de descuento en diferentes establecimientos que te ofrece el programa Pásala Disfrutando de Mastercard. ¿Cómo se solicita? Ingresa a www.bancolombia.com y haz clic en la sucursal virtual en la zona de transacciones. Luego, digita tu usuario y tu contraseña. Una vez que estés dentro de la sucursal virtual, en el menú izquierdo busca Solicitud y apertura de productos. Haz clic en Apertura e-card. Digita tu segunda clave. Si aún no la tienes, ve al menú Segunda clave, ubicado en este mismo menú, al lado izquierdo y actívala. A continuación encontrarás las políticas y el contrato de la tarjeta de crédito e-card. Léelas y haz clic en Aceptar. Ingresa a tu dirección de correo electrónico donde deseas recibir la información de tu e-card y haz clic en Aceptar. A continuación podrás ver la información de tu tarjeta de crédito e-card y podrás confirmar El e-mail que ingresaste El número de tarjeta que debes ingresar al momento de realizar tus compras La fecha de vencimiento de la tarjeta Código de seguridad que será solicitado cada vez que uses tu tarjeta Cupo es el valor disponible que tienes para realizar tus compras virtuales No esperes más para hacer tus compras por Internet. Solicita tu tarjeta de crédito e-card y compra lo que quieras cuando quieras Bancolombia. Le estamos poniendo el alma